¡Suscríbete! ¡No lo sé! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esas piernas! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Cógele la mano! ¡No pierdas el equilibrio! ¡Ten ahí! ¡Ten ahí! ¡Pero déjamelo! ¡Cómo se para! ¡Déjamelo! ¡Ay! ¡Pues la caminaje! ¡Déjamelo! ¡Se está muriendo! ¡Necesita agua! ¡Alguien de mi mano! ¡No repito mi mano! ¡Páralo, páralo! ¡Alguien de mi mano! ¡Alguien de mi mano! ¡Sácale la mano y por los pies no! ¡Muchachos! ¡Muchichinhos! ¡Gracias!